Hola que tal amigos como estan? Sean bienvenidos a un video mas de su perfumería original que con Aurel Si este es uno de tus primeros videos déjame presentarme Yo soy Rosendo Duarte Y el tema del dia de hoy es como ya lo viste en el titulo del video La reseña del CH Bad Boy Este CH Bad Boy es el modelo mas nuevo de Carolina Herrera Se acaba de lanzar recientemente en este año en curso que es el 2019 Les voy a estar dando mi reseña personal acerca de este perfume Así como también las notas que traen, las notas de corazón El precio en el que regularmente ronda Si es bueno comprarlo, no es bueno comprarlo, cuanto tiempo dura Y para no hacer esta reseña muy larga acerca de este video Vamos a empezar Quiero empezarles diciendo que Carolina Herrera Bad Boy Es una fragancia de la familia olfativa especiada amaderada para hombres Esta fragancia se lanzó en el año 2019 Y como su familia olfativa lo dice Es un perfume que definitivamente es duradero Las notas de salida Las notas de salida definitivamente se aprecia muchísimo el cacao Aunque no es su nota de salida Las notas de salida es pimienta negra, pimienta blanca y bergamota Yo alcanzo a apreciar muchísimo más el cacao presente en las notas de salida Que la bergamota o que la pimienta blanca o que la pimienta negra Al momento que se va desempeñando este perfume Siempre está presente esa nota de cacao Que da la continuidad al aroma para seguir oliendo y oliendo y oliendo y oliendo En cuanto a fijación muchachos esta fragancia se lleva un 8 Un 8 de 10 es una fragancia igual que el VIP Black de Carolina Herrera No se si ya la hayan tenido O igual que el CHHC de Carolina Herrera Una fijación buena Entre 6 a 8 horas A mi me dura aproximadamente 6 horas Con muy buena proyección Un perfume bueno Un perfume que es un poquito caro Ya que ronda entre los 100 dólares americanos O 1850 pesos mexicanos Esta fragancia también está envuelta en notas de corazón muy ricas Como la sábila y el cedro No se perciben absolutamente para nada esas dos notas que son de corazón Todo está enfocado literalmente en las notas de secado En las notas de cierre En las notas más fuertes y más pesadas del perfume Ya que desde el principio se empiezan a notar Todo está enfocado en las notas de secado del perfume En las notas de fondo del perfume Que es el Amberwood Que es el cacao Y que es el Abatonca Conclusión muchachos Conclusión de la fragancia Quiero hacerles ver Que esta fragancia Literalmente no es nada nuevo de la marca Carolina Herrera Sin duda son aromas, son olores Que ya nos ha dado a conocer anteriormente Carolina Herrera Porque yo la noto sumamente parecido Los aromas al CHHC Carolina Herrera 212 VIP Black Si tuviera que describir este perfume Comparando perfumes anteriores Me atrevería a decir Que es una mezcla Entre el Carolina Herrera 212 VIP Black Y el Carolina Herrera CHHC Men De hombre Lo único diferente O lo único en lo cual Se persigue un poquito más El aroma diferente Es que le ponen un grado más de cacao Lo cual lo hace oler más chocolatoso Más dulce Pero es un aroma nuevo de Carolina Herrera No Es un aroma De seguimiento Es un aroma Normal Un aroma copiado De otras fragancias Pero en sí No es nada No es nada De otro mundo Se recomienda comprarlo muchachos Se recomienda comprarlo Muchachas Si tú eres fan A Carolina Herrera Por el Por el botecito En forma de rayo Y si lo quieres coleccionar Sí Pero por el aroma no Si ya has tenido Otras fragancias De Carolina Herrera Como las otras que mencioné VIP VIP Black O CHHC Carolina Herrera Créeme que no te pierdes De nada bueno Con esta fragancia En cambio Si tú no has tenido Ningún Carolina Herrera Y quieres conocer La esencia Del corazón De todas las fragancias De Carolina Herrera Me atrevo a decir Que este es El perfume perfecto Para que conozcas Más o menos Las fragancias De Carolina Herrera Y de donde se desprenden Yo me esperaba Siéndoles honestos Muchachos Con este lanzamiento Algo más rudo Yo me esperaba Algo más pesado Algo más Con energía En el aroma Como un Tal vez un Polo Black Por decir Por decir algunos Tal vez Un Dracar Algo un poquito Más pesado Pero Siéndoles honestos Esta nueva fragancia De Carolina Herrera No fue de mi agrado total Se me hace Que no es nada nuevo Y es un aroma De seguimiento De continuidad A todos los aromas Que antes Carolina Herrera Nos ha mostrado Con un costo elevado Y una similitud enorme A las demás fragancias Carolina Herrera Para mí No es un perfume Que se pueda comprar Para probar algo nuevo De la línea Carolina Herrera Muchachos Si les gustó Y les ayudó En algo Este video Esta reseña Tú me ayudas mucho A mí Regalándome un like En el video Recuerden que De la vista Nace el amor De los patos La pasión Yo soy Rosendo Duarte Y que tengan Un excelente día Bye